El operativo implementado en Guadalajara ha permitido el decomiso en las últimas horas de alrededor de 36 kilogramos de productos elaborados a base de pólvora. Los aseguramientos tuvieron lugar en el Tianguis de Polanco, del Sur, del Baratillo, Miravalle y San Onofre, además en las colonias Soto y Gama, Martín González y Rancho Nuevo. Asimismo, gracias a una denuncia ciudadana, se acudió a un inmueble en la colonia Belisario Domínguez en donde se vendía pirotecnia y en este punto se aseguraron 4 kilos de producto. La Dirección de Inspección y Vigilancia también aplicó 4 infracciones a vendedores ambulantes. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.